Por otro lado, el Instituto de Recreación y Deportes de Bogotá preparó varias actividades gratuitas para que los ciudadanos de la capital disfruten este puente festivo en familia. Para todos esos amantes de la actividad física, preparen sus tapetes o mat de yoga. Este lunes, con el fin de celebrar el Día Internacional de Yoga, tienen organizado conjuntamente con la Embajada de India dos horas de yoga en los 26 puntos de Recreovía. Con los profesores y escuelas más reconocidas de la ciudad de Bogotá, así que no se lo pueden perder.